So, te lo dije bien en un minuto. Terminece en la estufa. Dos de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta el mar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Qué voy a hacer, je ne sé pa. Qué voy a hacer, je le voy a hacer. Qué voy a hacer, je suis perdue. Qué horas son, mi corazón. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú.